En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. A fin de dotar de un acervo bibliográfico que enriquezca el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Universidad Nacional Autónoma de México, Campos Morelia, donaron libros y DVDs al medio de comunicación gubernamental. El director general del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Cristian Gutiérrez Alonso, agradeció la donación que fortalecerá la consulta sobre los contenidos teóricos en beneficio de los grupos trabajadores o estudiantes universitarios. Gutiérrez Alonso sostuvo que el medio de comunicación continúa abierto para la recepción de donativos que puedan acreditar al acervo del Sistema Michoacano. Reconoció que las universidades hicieran una aportación tan representativa que está focalizada en los medios de comunicación, siendo el Sistema Michoacano de Radio y Televisión un espacio idóneo para conjuntar la teoría y la práctica de este sector de las ciencias sociales en entidad. Con información de Redacción, Informa Cuasar TV. Gracias por ver el video.